Mucho miedo me da este vídeo, a ver, a ver qué coño pasa. O sea, Jeffer ha hecho un vídeo de... bueno, de espejos o un troleo, de salseo entre lo que ha pasado con Vivi, ¿no? Tengo un vídeo en el canal de Vlogs, eso supongo que te voy a subir el canal de Rácteres. Esto es un cover parodia. Las imágenes de youtubers que aparecen en él no es porque les he confirmado la acción de grooming, se han citado tanto casos confirmados como casos de acusaciones falsas, o sin confirmar, incluso son las imágenes de divulgación crítica por ser cándidos y accionables, la parodia representa un modo que... Es una traducción, es una parodia. Nada, todo esto es contenido para reír, nada se confirma. Traducción. Todo esto, claro, es mucho más fácil, no, claro, no es una animación en sí, solo es poner un JPG encima de la cara. Vale. Eh, 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 eh. Es que iba a decir, que rápido lo ha hecho, ¿vale? Porque Jeffer ha dado a un huevo en hacer vídeos, ¿vale? Porque tiene que animarlo y toda esta mierda. Pero claro, hacer esto... Creo que es más tocado, pues tener que... La edición en sí, que tener que animarlo y tal. La verdad. Los archivos borrarán ya, la excusa se repetirá, ella dijo que era más... A ver... Daygamer. ¡Hostia, hijo de puta! El, el, el amigo de MrBeast. A ese no la conozco. Ese es el de la Tierra Plana, creo que era amigo ese. El, el... No lo conozco. Town. Y... Tampoco lo conozco. No lo conozco. What, what, ah, te faltó, te faltó, te faltó, te faltó, te faltó, te faltó uno. Ya empezaron a funar. No lo sé. Iniciando con satisfacción. A ver, un segundo. Gible es el... Es gracioso, muy, muy gracioso. Eh, que pongas a Gible como esceno. Eh, pero el... ¿Ese es Nauter? Sí, no sé. Nauter. ¿Nauter tiene algo con ninjas? No, no lo acuerdo. Vale, a ver. Joder. Eh, vale, no me acuerdo del nombre del de abajo. De abajo izquierda. Esa es Nimu. Ese me suena. El de los ojos rojos. El de los ojos negros así, no sé quién coño es. El Disrespect, sí, que hace poco se confirmó a todo esto. Suenan rumores. El de abajo no me suena. Y el de arriba a la derecha... Miguel Graff, cabrones. Creo que lo de Miguel Graff está ahora en tema. No se ha confirmado, ¿no? Creo. Deben confirmar... Su puta madre. Eh... Oh, oh, cabrón. Me encanta. A ver, eh... Me suena el rojo, o sea, el del fondo rojo. El de arriba también. Ese también los conozco. Vale, no me suena los conozco ahora mismo. Soy malo, vale. Conozco o conozco. Soy malo también que lo conozco. ¡Oh, sí! La de la... El vodka de hace poco la vi. ¿Felipe? Sí, Felipe, sí. Obviamente la... El trozo de mierda de la galera. Eh... Vale. El... El que está arriba a la derecha de la galera no lo conozco. El pelotero tampoco. Tampoco. No, los de la derecha no conozco ninguno. ¡Ah! Salvo el... Obviamente. El editor de Vivi Pino. Bueno, es de eso. Sí. ¡Uy! ¡Auch! Eh... Sí, conozco a ella. Al de gafas no. Conozco. No conozco al burro. Conozco a... Otro de tu post creo que era. Eh... Y tampoco conozco a otro... Al de matrónico. Bueno, debería haber puesto arreglos con salla, creo yo. Pero vale. Eh... El Axel Dea es de mierda. No conozco a la chica. Tampoco al de la máscara. Y tampoco... Joder, psiquiárea. ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Ese capullo! Eh, sí. ¡Ese capullo! Todos sus temas se filtrarán. Poderadores nos acusarán. Las pruebas en... Todo YouTube... Me tiene muy confundido. Ningún menor se salvará. Otros mentes nos compartirán. Parece ser... Todo YouTube... Está siendo corrompido. Y si me pido alguna foto del DPD... ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajajajajaja! Bueno, eh, quejarme de algo Eh, 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 aquí Eh, la cuando he dicho es tonta Vale Aquí Vale, todo YouTube está siendo corrompido Es un poco una exageración Eh, porque aquí acabamos todos son cada vez de críticas Cada vez de críticas así Son todos Bueno, a ver Y ya, bueno, también hay ¿Cómo sería? Gameplays, ¿no? Como Town y The Gamer Pero son, digamos que eran A ver, es un poco jodido Porque eran gameplays, ¿no? Que estaban hechos para Un público más infantil Ah, así que, bueno Entonces tendríamos que tener cuidado con cada gente Que hace el contenido para público infantil Es un poco cruel Quiero decir Es un poco cruel, ¿no? Quiero decir Todo aquel que haga contenido infantil Es posiblemente un brumeo Ok Pero, a ver, el contenido infantil Va a Coño, a niños Pero, las responsaciones son Adolescentes Así que es un poco Usar una carta blanca Por todas las emociones que hay Es probable Es como Es probable Es como No Si vas por el callejón A la una de la mañana A oscuras Te va a doler el culo Es probable Pero quizá no Ah, cierto No ha salido el inmortal No ha salido el inmortal No ha salido el puto inmortal Y lo de Lo de Dross Creo que no hubo Acusión de menores Con Dross Hubo gore Mucho A Dross no pusió Por poner muchísimo gore En su día Pero creo que no Entre menores Ah, yo su stop Vale, vale, vale Yo su stop Vale, vale, sí, sí, vale Ya me acuerdo Yo su stop Vale, cierto, cierto Eh Pero sí que no ha salido el inmortal No ha salido el inmortal A ver Ah, venga ya Aquí le pones el inmortal Aquí, ¿no? Son dos de destrucción Coño Eh, tal cual En vez de poner a Enza En vez de haber puesto Es por Aquí, ¿no? Aquí Aquí están todos Esa destrucción, ¿no? En vez de haber puesto Estos Que serán Los tienen que ser Aquí tienen que estar La creme de la creme, ¿no? Eh Yo que sé No conozco Es que no Algunos no los conozco Pero Quítame a Es que no me No lo sé Vale, vale Eh El de menta No me ha salido Porque no No sé No sé cómo es Físicamente hablando Está en esta imagen Y me quedo Ah Mira, por ejemplo Podría haber quitado Al moderador del pvp, ¿no? ¿Vale? El moderador del pvp, que está aquí A ver, a ver Puesto el inmortal Ahí Tranquilamente No No Que no haya salido el inmortal Es Triste ¿Ves? Triste La verdad Claro, es que Me gustaría que pusiera el inmortal Como alguien poderoso Por ejemplo La fusión entre Kale y Kaulif Claro Aquí Pero claro Quiero un poco el chiste Porque es una mujer Una Una Tico Eh Por ejemplo Aquí he puesto un furro Con el furro Lo hago Eh, buen detalle Buen detalle Eh La 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 Leva a alguien que es Pesos acusada Pobre imagen de alguien que está Sofi ¿No? Pega Parece tontería Pero estas cosas son Un buen detalle Poner a la imagen En el pvp Con un personaje que Combine ¿No? Tontería Pero me mola Vale No es poner una imagen Por poner una imagen ¿No? O sea Guapo Buen detalle Eh Pero bueno Ah, sí La mejor persona Al final La canción está chula ¿No? Ha sido fácil Vale O sea Ha buscado Combinado Más que la tensión Ha intentado que la La entonación de la voz Combine con la canción Lo cual una vez Bueno Una vez Estas en la canción Es bastante Eh Eh Fácil Hacer una Canción Cuando sabes la melodía Vale Cuando sabes la melodía Es fácil No tienes que pensar Una letra Graciosa Es más complicado Eh Y jefa No estoy desmeditando Sus puerto Eh Y bueno pues Me encanta Se guardará Se guardará Está guapo Está guapo Para haberlo hecho Rápido Porque ha sido muy rápido Está guapo Está muy guapo No estoy desmeditando No estoy desmeditando